¡Explosidad! Pep Guardiola Y yo creo que ya está enredando E Isco, escucha Escucha todo, entre otras razones, porque no se siente del todo querido en el Real Madrid Nunca se ha sentido del todo querido en el Real Madrid El que enreda es Isco, no es Guardiola ¡Ah, no! Hombre Si Isco se deja querer Está enredando Isco Si dice que no, no enreda a nadie No enreda Si Isco o su entorno abre la puerta Yo dije aquí, Bale e Isco estarán fuera del Madrid la temporada que viene Sí, señor ¿Vale? Veremos qué pasa Bueno, y alguno más, ¿eh? Sí, sí, pero... Hay tres o cuatro más en la lista Me desmintieron, que Isco no, que no sé qué Ya veremos qué pasa Pero... Ojalá con Isco te equivoquéis, yo sé Pero... Atentos a esa información que da Eduardo Inda Mira, me ha llegado una información parecida Pues ojalá os equivoquéis Atención a... No sé si City o United Pero destino Manchester sí que... Y luego no se olvide una cosa Que por Isco se puede pedir en estos momentos Si Coutinho ha costado 150 Por Isco se pueden pedir 150 200 tranquilamente Mejor que Coutinho aquí a Lima, vamos Claro, claro... Bueno, a mí Coutinho me parece descomunal Y que lo haya dejado escapar a la nariz Sí, mejor que Neymar Descomunal, me parece Pero, digo, eso ayudaría a financiar la operación Por ejemplo, la operación Neymar Que estamos hablando de 250 o 260 millones de euros También me dicen que... Yo no estuve esa noche, Juanfe Calabres... Sí, Calabres en Semana Santa Dijo que... Que Ped Guardiola veía en Isco Al sustituto natural de Silva Y que... Y que ya había habido contactos con el entorno de Isco Vale, pues aquí ya fue una primera parte de contactos Y usted, si usted ya le ve ¿Más cerca de Manchester o más cerca de continuar? Yo más cerca de Manchester